BWIN Pues ese fin de semana un partidazo, un derbi madrileño entre Getafe y el Real Madrid, en Getafe. Mis amigos en BWIN me han preguntado por un pronóstico. Les he dicho, pues no estoy del todo seguro, pero lo que sí estoy seguro es que va a ser un partidazo porque el Getafe está en su mejor momento en lo que llevamos de temporada. Está ganando partidos y está pletórico ahora mismo. Mal momento para el Real Madrid a visitar al Getafe. Bueno, las cotizaciones. La victoria del Getafe paga 10 euros. El empate paga 5 euros. Y la victoria del Real Madrid paga 1,28 euros. Lo que no me cabe duda, y con todo mi respeto es el Getafe, es que el Real Madrid es mejor equipo, evidentemente. Pero en cuanto que yo veo esto como partido trampa para el Real Madrid, yo voy a apostar a favor del empate, porque además paga 5 euros.